¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba o vamos a hacer como una review, un test, todo lo que quieran de estas bases de Wet n Wild que es la Photo Focus Foundation. Esta base ha sido muy sonada que porque está de que es súper padre la cobertura, la venden de que en el Walmart, en el HV, aquí en México no, pero en Estados Unidos, entonces que es súper barata y funciona súper bien y dura súper padre, entonces ahorita vamos a ver si es cierto o no es cierto. Estas me las trajo mi mamá de McAllen, en el HV están en $5.99 dólares y en el Walmart están en $4.68 dólares. Entonces realmente es una base súper económica, si lo conviertes a pesos son no más de $150 pesos, son entre $80 pesos, $110 pesos, no más de $150. Entonces son súper económicas y vamos a ver nada más qué es lo que dice el empaquecito porque no traían como alguna cobertura o un algo, la compras tal cual así. Vamos a leer a ver qué es lo que se supone que te tiene que hacer esta base. Para empezar, súper importante, aquí está el conejito de Cruelty Free, no sé si lo alcancen a ver, está muy pequeñito. Son 30 mililitros, que pues más o menos es lo estándar para las bases, que es supuestamente ideal para tomarte fotos, que porque elimina el flashback. Ya ven, no sé si les ha pasado cuando tomas una foto con flash, de repente tienes como muy blanco aquí o se te ve que la cara súper blanca y el cuello súper negro y te dices de que, güey, en persona no estoy así. Entonces se supone que esto como cancela esas partículas blancas que hacen como el flashback, que está probado bajo 7 condiciones diferentes de luz. Realmente aquí no dice mucho, voy a buscar en la página web a ver qué es lo que dice, qué cobertura debe tener, qué tipo de acabado tiene que tener, si es luminoso, si es mate o qué onda. Déjenme leer tantito y ya vengo. A lo que estoy leyendo ahorita dice Your Skin Only Better. Entonces eso me va a entender que te va a dejar un acabado muy natural. Quiero suponer que es una cobertura ligera o media. Realmente no dice mucho, solo dice que es de que perfecta para fotos, que te va a dejar como si trajeras como un filtro, pero sin filtro en tu cara. En teoría el acabado debe ser mate. El mayor hype es de que es perfecto para fotos, de que se te va a ver súper suave tu piel, de que no va a haber un kickback o un flashback de luz. Nada más, o sea, no dice y no dice que sea mágica y de que te va a borrar poros y ese tipo de cosas. No dice cuánto dura. Entonces, pues bueno, a lo que entiendo y a lo que leo es de cobertura ligera a media. Y pues nada, vamos a probarlas ya. Yo tengo tres tonos. Tengo Porcelain, Golden Beige y Soft Beige. A mi parecer, Porcelain es la que me va a quedar porque estas dos son un poquito más oscuras. Voy a hacer unos pequeños swatches para ustedes. Sí, Porcelain está muy clara. Vamos a ver Soft Beige. Sí, Soft Beige es la que me voy a aplicar. Tiene un olor un poquito fuerte, oigan, ¿eh? No les voy a mentir. ¿Saben cómo a qué huele? A pintura a ver él. A eso huele. Está un poco danger que huele a eso. Primero vamos a aplicar un poquito de primer porque vamos a hacer una prueba de que el longwear test y todo esto. Quiero hacer una review lo más acertada posible. Entonces voy a aplicar primero un poquito de primer. Este es Baby Skin de Maybelline. Es el que me ha estado gustando. No siento que me super minimice los poros, pero sí siento que me ayuda en cuanto a que dure más el maquillaje, a eliminar los breakouts de mi nariz, por ejemplo. Siempre he tenido problemas de que se me cae muy rápido el maquillaje ahí. Entonces lo que voy a hacer es que una parte la voy a aplicar con brocha y una parte la voy a aplicar con esponja. Y les voy a decir qué resultado me gusta más. Está liquidita, no es una base como muy espesa. Como la de BH Cosmetics, por ejemplo, que es súper espesa. Ah, bueno, y el aplicador es como una palita. Supongo que ya la han visto en otros lados. Sí, es un acabado muy natural hasta donde estoy viendo ahorita. Ahorita voy a tratar de como aplicar una segunda capa. Así a simple vista, me gusta más cómo se ve la parte de la esponja. Siento que está más uniforme. Y me resaltó menos, aquí se me ven mucho los poros en la parte de la brocha. Y en esta parte, la parte de la esponja, no tanto. Vamos a aplicar una segunda capa. ¡Uh! Ahora, no siento que sea una base totalmente mate. Siento que está un poquito satinada, pero no es luminosa como la de BH Cosmetics. A lo mejor ahorita con polvo y todo se hace de que es súper mate. Ok. Sí es una base de cobertura ligera a media. Eso es algo que a mí no me molesta en lo absoluto. O sea, yo siempre es como, no sé, un full coverage. Siento que se ve como too much. Entonces yo así estoy bien. Y sí recomiendo aplicarla con esponjita. Queda como más suave, como más, como que se aplica mejor en la piel, creo yo. No resalta tanto mis poros. No, no resalta tanto mis líneas de expresión, por ejemplo. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a terminar mi rostro fuera de cámara. Voy a hacer algo súper sencillo nada más para tener algo con que llevar el día. Porque no voy a andar de que nada más, ¿sí? Y regreso si tengo algún comentario sobre cómo se aplicó con, cómo se mezcló con mi corrector, con el polvo, etc. Algún comentario se los digo. Y si no, también voy a seguir haciendo check-ins en el transcurso del día, como ya lo hemos estado haciendo en varios videos. Ya vengo. Ya terminé el resto del rostro. So far, so good. O sea, no exagera ningún, como, los poritos, alguna línea de expresión. ¿Qué haces? Ninguna línea de expresión en mi rostro. Bueno, corrector, rubor, bronzer, todo como que se fue armando bien. No es como que algo no se mezcló, ni mucho menos. Ahorita lo que voy a hacer, me voy a poner un poquito de fijador de maquillaje. Sí, un trato justo. Entonces, voy a hacer lo que normalmente hago. ¿Quieres salir? Ven. Voy a hacer lo que normalmente hago cuando me maquillo. Hola. Mira, mira. Señala las manos. Qué bárbara. Mira, aquí estás. Ya, ahí estás, mira. Aquí estás. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí está Fernanda. El punto es de que en el transcurso del día les voy a estar haciendo check-ins a ver cómo se va comportando esta base. Hasta ahorita sí me estaba gustando, se ve súper bien, tiene muy buena cobertura. Y sí es mate, el acabado sí es mate. Pero no un mate que te resalte como malas, como facciones de que tus rayitas, tus poritos, ni mucho menos. Es un mate bonito. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar ahorita. Voy a seguir haciendo check-ins en el transcurso del día. Al final les voy a dar una calificación del 1 al 10. Adiós. Ok, entonces este es el primer check-in del día. Creo que se ve súper bien. Sí se ve como que súper smooth todo, tiene un buen color, buena cobertura. No se siente pedajoso para nada. Sí está haciendo un chorro de calor ahorita en Monterrey. Entonces va a ser como un gran factor para ver si dura o no dura esta base. Pero hasta ahorita sí me está gustando cómo se ve. A ver. ¡Órale! ¿Estás guapa? ¿Sí? Este es otro check-in. Ya son las 7 de la tarde. Ya tengo maquillada como unas 6, 7 horas más o menos. Aparte de que tomé una siesta. Ay, manita luz. Ahí, mejor. Es que estoy conectada. Me quité las pestañas postizas porque iba a tomar una siesta. Entonces, tomé una siesta. Creo que todo sigue perfectamente bien. Y aparte quiero que vean a cuántos grados está mi cuarto, Iván. 35. Siento que aguanto muy bien el calor. No quisiera hacer la prueba de irme a entrenar maquillada porque la neta hace mucho calor. Traigo fijador, traigo polvos, traigo mucha cosa que realmente va a hacer que se me tapen los poros. Entonces, yo creo que esta va a ser la última prueba del día. No, el último check-in del día, mejor dicho. Y del 1 al 10, la neta le voy a dar un 10. Está súper buen precio. Está de que tiene buena cobertura. Dura súper bien. No sentí que... O sea, cero estoy brillando, Iván. Cero. Cero grasosa. Nada pesada. O sea, creo que la neta está súper padre y sí la recomiendo bastante. En fin. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.